¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, estamos aquí yo y Karus pendientes de enseñaros el nuevo vídeo de hoy y estoy muy contento porque este vídeo en cierto modo está relacionado con la nueva película de Dragon Ball Super, Super Hero. Todavía no puedo contaros mucho ni lo que vamos a ver hoy va a salir en la película tranquilos vale pero tiene que ver porque hay cositas que pues bueno podemos ver en la película aunque el personaje ya he dicho que no vale es importante saber que vamos a utilizar este nuevo personaje con las herramientas del juego ni mods ni nada por el estilo y eso yo creo que os va a gustar porque creo que es algo tremendamente espectacular hoy vamos a coger a Cell Perfecto y lo vamos a transformar en Golden Cell ya sabéis que muchos de vosotros a través de internet habréis buscado y hay cositas de Golden Cell de Cell en modo Golden de Cell pues bueno pues en unos en unas fases que pues están bastante bien no que yo que yo he visto por ahí vosotros habéis visto por ahí también y al igual que fue Golden Freezer hay mucha gente que se cree que Golden Cell podría aparecer en Dragon Ball pues en el universo de Dragon Ball no por así decirlo nosotros vamos a coger a nuestro Cell y lo vamos a hacer Golden como con la personalización de compañeros una herramienta gratuita que podéis utilizar en vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 y que yo creo que si algún día sale un nuevo Dragon Ball Xenoverse 2 esta herramienta es muy potente para poder enseñar ciertas cosas tremendamente espectaculares yo lo creo firmemente vamos a ir con las habilidades de Cell vale primero vamos a desbloquear todas las habilidades que eso es importante y antes de continuar con el vídeo gente yo creo que debéis de darle al botón de like yo creo que debéis de darle al botón de like este vídeo se lo merece y es algo tremendamente espectacular siempre voy a subir contenido de Dragon Ball sea Xenoverse 2 sea Fighter sea Kakarot o sea lo que sea no voy a eliminar el contenido de Dragon Ball del canal pero sí que es verdad que voy a empezar a subir cosas completamente diferentes también porque hay juegos de PS2 que quiero jugar un montón de cosas y siempre he estado repartiéndolo por otros canales pero creo que este canal principal es el canal donde vosotros me conocéis a mí donde seguís todas mis aventuras y creo que aquí también puedo poner cosas que me puedan llegar a gustar no por así decirlo no entonces vamos a poner la bomba de energía vamos a poner el Kamehameha pero aquí os va a sorprender que voy a poner el Dodonpa voy a poner el Dodonpa y aquí yo creo que hay que ponerle una carga aunque sea carga máxima no tenemos cañón de hace especial vamos a ver las habilidades que tenemos que podemos obtener vale la super bomba de energía la veo muy muy épica es la super bomba de energía muy muy épica además hoy no vamos a ir a combatir voy a enseñaros esto en el modo práctica o en el modo foto vale super bomba de energía y Kamehameha perfecto no Kamehameha dirigido creo que le va a dar más epicidad no y aquí podríamos poner explosión de energía si es que la tenemos que veo que si retirar disparo de dispersión golpe rompedor también me gusta onda explosiva yo creo que lo tengo ya vale esto estadísticas ya sabéis que a mí me gusta muchísimo jugar con el tipo super ráfagas ki si es que se da la posibilidad vale si se da la posibilidad super ráfagas ki para mí sería tremendamente espectacular y en cuanto a super almas pues vamos a comprarlas todas las que podamos para ver a ver cuáles super almas nos ofrecen vale aunque yo creo que como estáis viendo yo creo que ojalá alguna vez que esté la super alma de que empiece el experimento eh pero bueno hay super almas que potencian ataques cuando la dompa impacta o lo bloquean potencia los ataques normales esto no me sirve porque no tengo ataques normales vamos a ver bueno mira esta podría estar bien vamos al traje que es lo importante no el traje es lo importante creo que este color incluso es mejor que el original miradlo este color creo que es mejor que el original mirando yo creo que si es más natural pero bueno lo importante es que la base del cuerpo pues lógicamente para que sea golden sea de color amarillo este está muy bien pero es anaranjado este está muy bien pero yo creo que entre esta y este no y yo creo que voy a seleccionar este color porque me gusta bastante no luego tenemos las sombreras que las podemos poner de cualquier color no las podemos poner incluso negras freezer tuvo una fase donde las sombreras eran color más morado vale y estaría bastante bien el golden cell así vale eso no lo descarto vamos a mirar que le podemos poner a golden cel yo creo que estas están bastante bien estas están bastante bien estás aunque vamos a ver de aquí nada porque de aquí bueno es que el negro me gusta el negro en cel me gusta el negro de golden cel le da epicidad le da epicidad tengo aquí una tengo aquí una a ver este es que se parece a freezer este color este color me gusta más vale por dentro por dentro podremos ponerle blanco no azul creo que tampoco podremos ponerle este morado eh podemos ponerle este marrón que no está mal y luego los pies pues lógicamente gente este sería nuestro golden cel que me ha salido bastante bien la verdad eh me ha salido bastante bien sería nuestro golden cel vamos ahora a pelear con gente me ha me sorprendido porque no pensaba que iba a quedar tan bien la verdad vamos a irnos al modo foto mismo me gusta más el modo foto no sé por qué me ha parecido este cel oye me ha parecido tremendamente no lo sé no no pensaba creo que de las personalizaciones es la que mejor me ha salido tenemos aquí a golden freezer vale pero nuestra intención ostras si se pudiera personalizar este pero no se puede tenemos este cel este cel y el golden el golden que está incluso me gusta más que el normal eh podemos poner este goán si queréis no estaría mal mapa el archipiélago bueno la pista de juegos de cel destruida vamos a ir a la pista de juegos de cel porque normalmente no suelo utilizar mucho este mapa y yo creo que tiene bastante potencial no bastante potencial me vengo al modo foto porque así os puedo enseñar las habilidades que hemos añadido con este perfecto célula no tenemos bomba de energía que esto tiene que ser espectacular como estáis viendo de hecho de hecho lo he petado tenemos lo don va don va perfecto tenemos el kamehameha como estáis viendo aquí y tenemos la carga máxima vale luego tenemos el kamehameha dirigido que está súper bien y luego tenemos lógicamente la bomba de la super bomba de energía que también está tremenda y tenemos ahí a cel pero vamos que es espectacular hacer el que tenemos luego tenemos el límite que nos sube la recuperación automática de salud y resistencia que luego para un combate estaría bien y luego tenemos el move set esto tenemos que hacer algo con este cel tenemos que hacer en un futuro un combate por algo con este cel porque está tremendamente espectacular y bueno este es el cel que os otorgo aquí en la pista de los juegos de cel cel en fase golden es tremendamente increíble como estáis viendo a mí me ha parecido espectacular vamos de hecho vamos de hecho vamos de hecho hacerle vale vamos a hacerle su propio plano a este cel porque se merece el plano se merece el plano golden ahí lo tenéis ahí lo tenéis se merece el plano golden de este golden cel es tremendamente oye oye me da miedo hasta mí este cel me da miedo hasta mí ojo cuidado espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros y activar la campanita sería tremendamente espectacular y desde aquí deciros que tengo pendiente subiros un vídeo especial que os va a gustar mucho todavía no puedo subirlo pero os va a gustar mucho y creo que lo vais a disfrutar muchísimo es un vídeo muy especial que ya lo he repetido en varios vídeos y creo que os puede gustar y es algo muy muy personal con lo cual muchísimas gracias de verdad por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura es un placer estar con todos vosotros y desde aquí deciros que los soyans unidos jamás serán vencidos no os perdáis la serie del budokai 3 edición especial que estamos haciendo en el canal y nada chicos nosotros nos vemos en un nuevo vídeo muchas gracias y hasta la próxima chao chao y